Con el patrocinio de Logroño Deporte Hola que tal, muy buenos días a todos Estamos en este tercer día ya del torneo de la Vendimia de San Mateo 2023 Hoy con dos partidos por delante durante esta mañana Primer partido de exhibición a 22 tantos que enfrentará a Gutiérrez y Jorge Altuzarra Contra Fernández y Javi Altuzarra Segundo partido de la mañana en esa final de la pelota mixta Enfrentará Raúl Ibáñez y Dani Rey contra los jóvenes David Vicente y Marcos Plaza Cuando ya llegamos a las 11 en punto de la mañana También aprovecho para saludar de nuevo a esta leyenda de la balota que tengo aquí a mi derecha David Merino Muy buenos días Pedro, ¿qué tal estamos? Oye, que es en estos dos primeros días que cuando te he presentado No lo hemos dicho nunca Pero pues ya que no lo sabía Voy a permitirme el lujo de tirarte algún piropillo Doble campeón del mundo Campeón del torneo de parejas Con Titín 2012 Un gusto tenerte aquí, lo primero Antes de nada, por si no había quedado claro Sí, bueno, eso ya está pasado, ¿no? Prácticamente Bueno, pues ha sido una época bonita de mi vida La que pude vivir en esos campeonatos El último campeonato del mundo sí que ha sido más reciente Que fue el año pasado en octubre Pero bueno, el campeonato de Titín pues ya hace ya 11 años Como que parece que no ha pasado el tiempo Pero ya han pasado los años Y bueno, pues la verdad que Para mí fue una de las experiencias más bonitas de mi vida De mi carrera deportiva Porque bueno, aparte de lograr un sueño Como es lograr un campeonato de parejas Hacer profesionales, hacerlo con tu hijo, con Augusto Que bueno, pues yo lo veía viendo desde que era pequeñito en la tele Pues fue una gozada Compartíamos entrenamientos juntos Muchos viajes juntos ese año Hicimos una piña muy fuerte con nuestro entrenador Con Joaquín Y bueno, la verdad que fue una de las Bueno, la experiencia más bonita de mi carrera Y además también como representantes No sé, no los últimos grandes representantes Pero sí quizás Fue ese el último gran título De una pareja riojana Y como representas de la pelota riojana Yo creo que bueno Habéis dado el último posiblemente gran título ¿No? Sí, en cuanto a conjunto Porque Titín al final ha sido Titín Y Titín es el máximo Pues al final aquí en La Rioja Ha sido un ídolo Y bueno, fuera de La Rioja Marcó una época Cambió la forma de jugar también de los delanteros Bueno, yo creo que ha sido un grande Y bueno, pues como pareja Pues quizás hemos sido la única pareja Que en conjunto aquí en La Rioja Hemos logrado el título de parejas en profesionales Entonces al final Pues a ver Te sientes también orgulloso de poder haberlo formado Y bueno, sobre todo lo que te digo Con un referente como ha sido para mí con Titín Que fue algo muy bonito La verdad es que no todo el mundo tiene esa oportunidad Lógicamente ahora hablamos de Titín Tú sigues hablando de Titín como tu referente Como tu ídolo Y no todo el mundo tiene esa oportunidad ¿No? Lógicamente de disfrutar De hacer lo que más le gusta Con el que es su ídolo Por lo tanto, pues entiendo Tu excelente recuerdo de esa temporada Sí, así, ¿no? Al final aquí en La Rioja Pues estaba en aquella época Recuerdo que veníamos Pues los de... Estábamos en un grupo de Zicaray, ¿no? Cecilio, Gorka Mi hermano Bueno, veníamos un poquito más mal jóvenes Luego vino Víctor y Darío Pero bueno, veníamos más mal jóvenes Y nos pudimos juntar a ellos en los entrenamientos En el grupo de Joaquín Plaza Que también estaban Capellán, Ray Pues del Rey Y que bueno, nosotros veíamos en la tele Y ya era un lujo poder estar compartiendo entrenamientos con ellos Y bueno, la piña que formamos El grupo que formamos con ellos entrenando Pues bueno, siendo un deporte individual Poder formar un equipo Pues fue algo, bueno, aquí en La Rioja Que tuvo mucho tirón Teníamos mucha facilidad para entrenar Y bueno, yo creo que todo ello Pues hizo que viniesen luego los resultados posteriores, ¿no? En aquella época recuerdo que también Aparte de ganar City y yo el campeonato De primera Pues Cecilio también quedó en el segunda Gorka quedó años posteriores Mi hermano también llegó a muchas finales Y bueno, pues al final Creo que hubo resultados buenos resultados en La Rioja Como lo está viendo hoy en día también, ¿no? Como comentamos ayer Que Zabala también está en la final de San Mateo Y bueno, también sigue saliendo pelotaris en estos momentos, ¿no? Por cierto, estuvo por aquí ayer, ya lo comentamos Zabala Y desde luego es una grata sorpresa Que pelotaris de tanto nivel, tanto reconocimiento Se pasen, ¿no? A ver estos partidos de pelota aficionada Aunque también el nivel que hay aquí lógicamente es altísimo Y bueno, un gusto también, pues poder contar en este caso, ¿no? Con su presencia en el día de ayer Sí, eso es, ¿no? Al final Aquí en La Rioja, que es una comunidad tan pequeña Pues bueno, al final Unos consiguen dar el paso a profesionales Otros pues no tienen esa suerte O bueno, al final Se sigue mantiendo en el nivel aficionado Que también al grandísimo nivel Y se puede seguir disfrutando de la pelota De igual manera Y bueno, pues tanto Zabala Como Darío y Salaberri Que son ahora los que están en el mundo En el mundo profesional Pues enseguida En segunda En seguida los puedes ver en partidos aficionados Porque también Luego a la hora de entrenar Pues normalmente Solemos quedar muchas veces, ¿no? Para compartir esos entrenamientos Y bueno, pues seguir mejorando, ¿no? Y estar en cancha en el día a día Desde luego Como nos gusta aquí la pelota Uno de los deportes también más tradicionales De La Rioja Y más vinculados a la sociedad también No hay nada Solo con ver la grada que tenemos hoy aquí en el Revenin Un domingo a las 11 de la mañana Por cierto, también Con el torneo de la Feria de San Mateo Todavía por jugarse a la tarde Que se acerque toda esta gente A ver este partido también es Bueno, pues fiel representación De lo que estoy comentando Por cierto A la tarde a la la rara, ¿no? Sí, ahora que Que ver a ver lo que sucede En esa bonita final Que se ha quedado Con... Bueno, yo creo que tenemos aquí Ya como os he dicho, ¿no? Al Riojano Que tiraremos todos por él Y bueno, al final también tiene Con un gran zaguero Como el Zabaleta Que está marcando También en los cuadros traseros Pues una época Bueno, para mí es uno de los referentes En esa posición Y en frente descubre y resulta Que no se lo van a poner nada fácil Que son... Son muy duros Muy peleones Y bueno, que aquí en San Mateo Pues suelen hacer... Creo que tienen algún título ya juntos En esta feria Y no se lo van a poner nada fácil A Javier Y a Zabaleta Pues tenemos muchas ganas De vivir y de ver también Esa final Pero primero Vamos con este excelente partido Amistoso Que nos van a ofrecer Gutiérrez y Jorge Altuzarra Que visten de rojo Y Fernández y Javi Altuzarra Que el de hoy no tiene... No es parentesco ninguno Hoy no está No están los hermanos Altuzarra Solo contamos con la presencia De Jorge Javi Que le tenemos ahora mismo Aquí delante Vuelve a enfrentarse En esa posición trasera A Jorge Por lo tanto Vamos a ver de nuevo Ese bonito duelo Y por su parte Jugarán Como hemos dicho De azul Lógicamente Pues sí Partido en la zaga Que se enfrentan los mismos Que pudimos ver ayer En la final En la final del torneo Aquí de la Vendimia Y bueno Pues un partido amistoso Que bueno Que bueno Que está Jorge Jorge Fernández Que es el que va a sacar ahora Conjunto a Javier Jorge Que es un delantero Muy bravo Con mucho nervio Muy ratonero Y que imprime Mucha velocidad A la pelota A Javier ya lo vimos ayer Ya sabemos Como Como se desenvuelve Y luego Pues de color Pues Gutiérrez Que también lo vimos Pudimos ver el viernes Jugando el 4 y medio Contra Oscar Lerena Un delantero Con mucho golpe Una izquierda muy bonita Y bueno Yo soy Jorge Que le va a acompañar Y le va a cubrir En la zaga Muy bien Como ya demostró ayer Como lo hizo Como su hermano Pues vamos a ver Primer punto Desde luego Muy largo Que buena bola De Fernández Que obligó A esa volea De Jorge Altuizarra Finalmente Haciendo el punto Jugando esa pelota Al Choco Para poner el 0-1 En el marcador Para Azules Sí Ya vemos a Jorge Que ya Desde el tanto Uno empieza A darle mucho ritmo Al partido Ejecuta muy bien Todas las jugadas Tiene Buen gancho Buena volea Dos paredes Dejadas Y bueno Veremos un Un gran repertorio A lo largo del partido De sus jugadas Hijo de Dani También Jugador profesional En la empresa De Aspe Hace ya unos Unos añitos Y bueno Que viene muy Muy bien Este chaval También Y tiene un hermano También pequeño Nicolás Que también Le sigue los pasos Pero En la posición De zaguero Pues nada Familia Pelotari Precisamente Jorge Fernández Entra Jorge Altuizarra Izquierda Para Javi El gancho Potente Y finalmente El tanto Para poner El 1 a 1 En el marcador Si Gutiérrez Que cuando tiene También le gusta Le gusta Entrar Es más de Violencia Más que de Apuntillar Y ya hemos visto Que también Sabe desplazar La pelota Hacia atrás Y cuando lo juega A los pies También le va a hacer Mucho daño A Jorge Fernández Pues de los Dos primeros puntos David De momento Puntos largos Bastante igualados Y Ningún error Prácticamente No forzado Por lo tanto Muy buen nivel Que nos están ofreciendo Hasta ahora Los cuatro pelotaris Sí, sí Al final Estos cuatro son De los puntillos Aquí en la Rioja Tanto a la delantera Como en la zaga Juegan las competiciones Oficiales También cuando Cuando se requiere Gutiérrez Y Jorge Altuzarra Son los actuales Subcampeones Del torneo Grounding Que al final Son los mejores De cada De cada comunidad Y bueno Creo que han hecho Un gran año La bolea De Jorge Fernández Gutiérrez Con la izquierda Abre un poquito Esa pelota Consigue levantar La buena Jorge Fernández De nuevo con izquierda Se están buscando Por encima De la chapa Gutiérrez Muy bien Defendida Ahora por Jorge Jorge Altuzarra Por su parte Que consigue Levantar la buena Javi Altuzarra La derecha De Gutiérrez De nuevo Punto Muy largo Desde el tres Jorge Fernández Bonito Ese pelotazo Que casi se le muere A Jorge Altuzarra Que consigue Levantar la buena Desde el nueve La pelota Al choco Que bonito Consiguió Levantarla Gutiérrez Que ahí está El esotamano Por parte de Jorge Fernández Abre un poquito Esa pelota La pelota La pared lateral La pide Jorge Altuzarra Le cae a Javi Javi con derecha El punto es precioso La doble pared Por encima De la chapa Fernández A ver el gancho Mucho Puntazo El que nos acaban De ofrecer Para poner El 1-2 Para los azules Que bonito Lo hicieron Que bonito Ese último gancho Por parte De Jorge Fernández Para poner El 1-2 ¿Y cómo empezó El partido Pedro? Ha empezado ya Desde el tanto Uno Con un ritmo Terrible Los cuatro Pelotarís Dándose un tute Desde el primer momento Y bueno A ver si son capaces De aguantar así Durante los 22 tantos ¿No? Pues si son capaces Vamos a tener que estar aquí Un buen rato ¿Eh? Se nos va a echar la mañana En cinco O la noche O la noche Bueno Hemos empezado pronto Hemos empezado pronto Para poder aguantar El saque De Jorge Fernández Buen resto De Altuzarra Potente Derechazo ahora De Jorge Altuzarra Muy bien Quitado Además Desde atrás Es importante También coger altura Y evitar que el delantero Pueda entrar al remate El sotamano De Gutiérrez La derecha Que entra Bastante justita Por parte de Javi Altuzarra Y ese derechazo De Jorge Que termina Encontrando la contracancha Será 1 a 3 Para los azules Pues primer error Así igual claro ¿No? Que hemos visto en el partido Y bueno Estaban pelotando muy bien Los dos zagueros Cogiendo muy bien altura Y bueno Pues ese impetu También de intentar evitar Que Jorge Fernández Entre el aire Pues la ha hecho igual Que reforzar un poco más De la máquina De la cuenta Y ha cometido Ese error Que se le ha ido A la pelota al ancho Pues efectivamente El primer error El primer error Que hemos visto En todo este partido Que de momento Está siendo muy Pero que muy igualado Muy buen resto Ahora de Jorge Altuzarra Excelente Efectivamente El resto de Jorge Altuzarra Desde el 8 Precisamente Jorge Termina entrando esa pelota Que se le queda Placer a Fernández No consigue sorprender A Jorge Altuzarra Que la levanta buena Gran pelotazo Altuzarra con todo Muy bien Ahora han puesto un poco calma A los delanteros Después de esos cuatro Primeros tantos O tres primeros tantos Que han sido movidísimos Y ya movemos Que en cuanto a la pelota Se les cae un poco A los zagueros Enseguida Enseguida el juego Se basa adelante Y bueno Ahora ha sido Sergio El que ha cruzado muy bien La pelota Y ha conseguido Un gran tanto A la mínima Que no hay una pelota No era tampoco un error Pero no una pelota buena Aquí se aprovecha rápido El que perdona Termina pagando Sí, sí Jorge Fernández En este caso Ha intentado Hacer una volea Por pared No la ha empalmado bien La mano Se la queda un poco alta Y Sergio No ha desaprovechado En este caso En esta ocasión La oportunidad De hacer el tanto No la ha cruzado muy bien Y bueno Jorge no lo ha podido llevar A buena Pelotazo De Jorge Altuzarra Desde el 9 Javi con derecha La consigue Llevar a buena Por encima De la chapa Gutiérrez Intentaba meterse Jorge Fernández Finalmente Se la dejó Para Javier Altuzarra Que puede llegar a esa pelota Muy atento Muy atento Javi Le va a pegar con todo Jorge La volea De Jorge Fernández Gutiérrez Que tira el amago Aparece Javi Altuzarra De nuevo La bolita La dejada Al choque Aparece Javi Qué bonito lo hizo Llegó Javi ahí De nuevo con la volea Se le puede quedar Complicada esa pelota Javier Altuzarra De nuevo Jorge Retrasando la posición De Javi Altuzarra Que tiene que sacar Esa pelota Con izquierda Y gran tanto Que estamos viendo Como ha estado atento Jorge ahí En el choque Ante la parada De Fernández Y ha conseguido Y va a dar Muy bien Muy bien a buena Y qué bonito lo hizo Fernández En esa dejadita Fernández En cuanto tenga ocasión Le va a intentar Meter ahí adelante A los dos Y Intentar Bueno Moverlos un poquito Ahí ¿No? Pues vamos a ver Si lo consigue Desde luego Movimiento Hay Otra cosa no sé Pero movimiento David Hay Y mucho Sí, sí Habrá que Están los cuatro Y Jorge Altuzarra A pesar de lo grande Que es Se agachaba Y para conseguir Levantar esa pelota En ese momento Pues es precisamente Jorge Altuzarra Que Esa pelota Cerquita de la pared Izquierda La doble pared De Javi El gancho De Jorge Fernández La izquierda El gancho Ahora de Gutiérrez Buenas Qué bien lo metió Ahí Al ancho Esa pelota Cortita Jorge Fernández Y es Dos a cuatro Para Azules Y ya vemos Los recursos Que tiene Jorge Una pelota Que Un ataque De Sergio En cuanto Tiene ocasión Pues se la juega Y Vemos Que es capaz De tirar una dejada Al ancho Como meterla al choco Bueno Tiene diferentes Diferentes tipos De jugadas Con las que Buscar las cosquillas A sus rivales Efectivamente La otra vez También vimos A un Gutiérrez Con muchos recursos Por lo tanto Son dos Dos delanteros Con ideas Dos delanteros Que se van a intentar Sorprender Constantemente Sí Y bueno El otro día En el cuatro y medio Pues ya comentamos Que en esta época Del año El cuatro y medio Sin haberlo preparado mucho Pues es una Una modalidad Un poco más Más complicada El físico también Se nota Porque al final Vienen de jugar Muchos partidos En verano Y bueno Al final Te sientes un poco más cansado Que cuando Cuando lo estás preparando Específicamente Y bueno Pero hoy En parejas Pues ya vemos Que a Gutiérrez Más tranquilo Sabiendo más Con las ideas Más claras Porque bueno La mil le da más tiempo A pensar Y bueno También está con la ayuda De un compañero Pues ahí vemos El sotamano De Jorge Fernández Que obligó A Jorge Altuzarra A golpear Desde el siete A izquierda De Altuzarra El gancho Por encima De la chapa Precioso Que tantazo Nos acaba de regalar Jorge Fernández Que sorprendió A Gutiérrez Bueno No sé si sorprendió Pero en caso De no haberle sorprendido Esa pelota Llevaba fuego encima Prácticamente imposible De levantar A una velocidad terrible Y bueno Al final El medio frontón También ha ajustado Mucho Arrar de chapas Teniendo en cuenta Que Al Altuzarra Estaba cerca Y la verdad Que la ha metido Perfecta Y si el general Que estuviese encima Poco podía hacer Efectivamente Esa pelota No perdonó Bueno Y como vemos Pedro Un partido Amistoso Como entre comillas ¿No? Podemos decir Que los cuatro Están dando todos Y que importante También es eso Para los aficionados Que vienen a ver Un partido Que bueno Que no se juegan nada Pero los cuatro Quieren ganar Y lo dan todo Que eso es bonito De ver en la pelota Efectivamente Y dando desde luego Un verdadero nivelazo Un nivelazo El que están ofreciendo Los cuatro pelotaris Y eso lógicamente Pues premia al espectador Que el que haya echado un ojo Ha tenido la buena idea De venir Y seguro No se está arrepintiendo Pero luego que no Bueno pues se viene de nuevo Jorge Fernández al saque Es bueno el saque Se le quedó Un poquito corta ¿No? Esa pelota Y bueno Una pelota que podía haberla llevado Pero bueno Tampoco era tan fácil Como para esa simple vista De nuevo Jorge Fernández El marcador Muestra que los atores Están siendo superiores Dos a siete Aunque la cancha La igualdad Desde luego Es lo que está imperando La derecha de Gutiérrez Que llega Una bola imposible Muy bien Es buena la volea De Jorge Altuzarra Que consigue Llevar la buena El gancho Desde el cinco De Jorge Altuzarra ¿Pero qué es eso? No sé qué ¿Pero qué es eso? Ha venido Irujo por aquí hoy La verdad que Un gancho terrible ¿No? No ha ido solo a poner la buena Era una pelota Que parecía que con poner la buena Le valía Y ha ido a atacar Y ha conseguido el tanto ¿No? La ha pillado A Jorge Fernández Desprevenido No se esperaba Que Jorge Altuzarra Iba a enviar la plata ahí Le ha pillado a Jorge Fernández Y a mí también Un poquito Es decir No me lo he esperado La verdad que la ha cruzado muy bien Y con mucha velocidad Que no era una pelota Para nada fácil Sí que es cierto que luego Jorge se la ha ido a jugar Pero bueno No era fácil No era fácil llevar la buena Desde luego puntazo Parecía que estaba en complicaciones ¿Verdad? Tampoco sin tener una buena postura Para poder golpear Y terminó Ya comentamos ayer Que Jorge Altuzarra Tiene muchos recursos ahí De volea De aire Y en cuanto también tiene ocasión Le gusta el chocolate Allá delante Le gusta meter la pelota A los cuadros delanteros Y en este caso Pues mira Ha conseguido su fruto Que ha sido conseguir el tanto El derechazo De Javi Altuzarra Gran pelotazo ahora De Jorge Altuzarra El nuevo Javi Y Javi muy bien Muy seguro También golpeando A la pelota muy fuerte Cuando tiene pelota flanca Y desde aquí atrás Pues evitando Que las embestidas De Sergio Gutiérrez Y sin cometer Fallos No le recuerdo Ningún fallo Nuestros primeros Diez tantos del partido No, no La verdad que está jugando Un partido muy serio Y bueno Ahí está la diferencia En el marcador No están cometiendo Prácticamente errores Los azules Y bueno Pues a los rojos Bueno Pues entre uno y otro Y los aciertos De Jorge Fernández Pues han ido Cinco tantitos De ventaja En el marcador Pues ahí está Los pequeños detalles Son los que están Marcando la diferencia En este partido Que ahora mismo Marca un 3 a 8 Para los azules Va a ser Jorge Fernández El que ponga La pelota en juego La izquierda De Jorge Altuzarra Buena Doble pared Sorprendiendo Qué bonito Lo hizo Jorge Fernández Que engañó Por completo Ahí a Gutiérrez Creyó que esa pelota Iba a ir al choco Al menos esa fue Mi sensación Tuvo que cambiar La trayectoria Y para cuando se dio cuenta Ya era imposible Llegar a la pelota Sí Al final Fernández es lo que tiene Que tiene muchas Cualidades Y muchos recursos Para enviar la pelota Donde Se le pasa por la cabeza Que es una cosa Muy difícil Querer enviar la pelota A un sitio Y saber Y lograr enviarla Y bueno Y dándole efecto A los dos paredes Ha conseguido Un tanto Que bueno Que no tenía nada fácil Para una pelota Que parecía Que tenía que hacer mucho Para hacer tanto Y lo ha conseguido Con una gran jugada Javi Altuzarra Con derecha La pide Javi Altuzarra Aparece Gutiérrez Por encima de la chapa No sé si fue yo Un poquito de suerte ¿No David? Sí Ahí ha ido A meterle a la pelota A desplazarla de atrás Y se le ha caído La ha dado con el dedo pequeño Como solemos decir En la pelota Y se le ha caído encima La chapa Y esas pelotas Al final Para defender Son las peores ¿No? Porque viene la pelota Dando vueltas No vota bien Y Fernández A pesar de estar cerquita Pues no lo ha conseguido Llevar Conseguido levantar A buena Bueno pues a veces También la suerte Ejerce su Función Eso es Pero si ha ido a buena Es porque Porque al brazo La ha soltado Que si va a poner el brazo Pues normalmente La pelota no llega buena Y como ha ido a darle fuerte Pues la pelota Ha ido buena Muy bien ahora El gancho precioso De Gutiérrez Que no la deja botar Aparece Javi Altuzarra No consigue sorprender A Jorge Altuzarra Que la levanta buena Con bote pronto El boleón Desde el 5 De Jorge Altuzarra Que parece que está Pegando a golosinas En vez de a pelotas Hace que tiene una pala En la mano En vez de Gutiérrez con derecha La pide Javi Que es el primer fallo Que comete En lo que llevamos de partido Si el primer fallo Pero tampoco era Una bola No era una bola fácil No porque venía muy rápida Como hemos dicho Sale de perilla izquierda Y bueno al final También había Dos pelotazos anteriores Tenía que bajar hasta el uno Bueno al final Era un tanto movido Y bueno Tiene un pequeño Una disculpa Javi Por ese pequeño error Bueno máxima igualdad No tanto como máxima Pero 5 a 9 El partido está muy reñido La verdad es que Cada punto Hay que ganárselo Con prácticamente Sudor Y sangre Para Para conseguir Llevárselo Y son cuatro De diferencia Vamos a ver si La pareja colorada Consigue sacar renta De su saque Si pero estamos viendo Un partido muy Muy igualado De los cuatro pelotazos Dándolo todo Con muchos tantos Ganados Y bueno Eso es lo importante Que no está viendo errores Tontos Como se suele decir De saques Ni nada de eso Están los cuatro jugando Jugándose adelante Y bueno Al final se cometen errores Por el ritmo Que está viendo en el partido Javi con izquierda La lleva buena La derecha de Gutiérrez Aparece Fernández Esa pelota Pegadita La pared lateral Jorge Altuzarra La levanta Este es Javi Puede pegar el Gancho Gutiérrez Que no termina de acertar La izquierda Aparece la volea Una vez más De Jorge Altuzarra Una volea Que pasara De defenderte A pasar a atacar Y mira Ahora el error De Jorge Que ha intentado Enviar la pelota Por pared izquierda Y se le ha caído El colchón La verdad Que es una volea Muy 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 potente Prácticamente Desde cualquier parte Lo que dices Puede pasar a atacar Tenía buen maestro En el escaray Estaba Cecilio Que era un bolista Bueno Que al final Basaba su juego En el aire Y yo creo que Jorge Lo vio desde chiquillo Y lo he aprendido Poco a poco Pues siempre Desde luego Es más fácil Hacer las cosas bien Cuando tienes alguien Que te lo Que te lo enseña La izquierda De Javi Altuzarra Que bonita Esa pelota Al choco De Gutiérrez Intenta sorprender Fernández A Jorge Altuzarra El gancho Muy bueno Que bien lo leyó Gutiérrez Ahora La pelota Hasta atrás Consigue llevarla Buena 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 Sí Consigue llevarla Jorge Altuzarra Y ahora La cantó Malacuets Pues qué lástima Porque estaba haciendo Un tanto movidísimo Y bueno Jorge lo ha hecho muy bien Les ha movido por todos lados Y a pesar de Altuzarra Estar ahí A Jorge Pues no lo ha conseguido Llevar a buena Pero Ha sido un tanto precioso Y tanto Y tanto Y tanto Qué bonito El tanto que nos han regalado De nuevo Sí Los dos delanteros En cuanto tienen pelota Buscan en el aire Intentar Ejecutar el gancho Y bueno Es la jugada que Estrella hoy en día ¿No? El gancho de izquierda Y en cuanto tienen ocasión Lo intentan Y bueno Ahí empiezan a marcar el ritmo ¿No? Luego si te llevan a buena Pues ya empiezan a mover A moverse los cuatro Por toda la cancha Buen resto de Jorge Altuzarra Se le había complicado Un poquito esa pelota Gran pelotazo de Javi Y que bien Muy bien Jorge Ahora Midiendo muy bien Efectivamente Esa pelota Jorge La derecha Doble pared de Gutiérrez Qué bonito lo hizo Qué bonito lo hizo Gutiérrez Aprovechando Que Jorge Fernández Estaba pegadito A la pared izquierda Parecía que Era difícil buscar Esa doble pared La encontró Y puso así él Siete a diez En el marcador Sí Ha engañado un poco Con el cuerpo Parecía que iba a golpear A la zaga Y mira A última hora Ha cambiado de decisión Y mira Ha ejecutado un dos paredes Que Jorge Fernández No ha podido hacer nada Y como te comenté El otro día Sergio Gutiérrez Que ha dado un salto Muy grande En el último año De juego Y bueno Esperemos que Que siga progresando Como lo está haciendo Porque bueno Ya es uno de los referentes Aquí en la Rioja Pues precisamente Sergio Gutiérrez Consiguió El primer Tanto de saque Para la pareja colorada En este partido Después de ese Error en el resto De Javi Altuzarra Gutiérrez al saque La izquierda El gancho por encima Justo de la tapa Que consiguió llegar Fernández Vamos a ver Si consigue llevar La buena Y lo hace Javi Altuzarra Aparece Jorge Mucho La volea Que puede morir Tocó Chapa Y que gran tanto El que hemos visto también Una pena que Jorge Fernández No ha podido llevar La buena Pero muy bien Guti en el gancho Luego dándole para atrás Y bastantes Estaban defendiendo Los azules Pero bueno Al final No han podido Llevar la última Pelota buena Pues es un nuevo adiós Para Rojos Han conseguido Aprovechar Estos Tres Saques seguidos Que han tenido Y recortar Un poquito La distancia En el marcador David Si Pero sobre todo Por acierto de Gutiérrez Al final Es el que está Marcando un poquito Dándole velocidad Alante Está acertando Con el gancho Y Jorge Altuzarra También está Mirando un poquito Más a Javi Y bueno Pues al final Han conseguido Darle No da la vuelta Pero si acercarse En el marcador Y bueno Estar llevando Ahora la iniciativa En el juego Mira otra vez Jorge Que opta Por bajar la pelota Y también En la parte izquierda Haciendo recular A Jorge Fernández Pues también Ha hecho mucho daño Está pegándole con todo Jorge Altuzarra Y en este Tanto Cambió efectivamente La decisión Ahí jugó un poquito más Cerquita de la chapa Estaba esperando Javi también El pelotazo Yo creo Y eso terminó Sorprendiendo El bueno De Jorge Fernández Jorge Altuzarra En este caso Es un zaguero Que tiene muchos recursos Como hemos dicho También el aire Pero también es Inteligente Sabe cuando Luego enviar la pelota Atrás Bajar la pelota Al choco Y bueno Al final también Al zaguero contrario Le crea incertidumbre Y bueno En este caso Ha sido Fernández El que tenía que recular Para atrás Y no ha podido No ha podido levantarla Pues ahí estaba Gutiérrez Después de ese buen gancho Al que llegó Fernández Y corrigió Javi Altuzarra Sí, pero ya vemos Que Gutiérrez En cuanto tiene ahora ocasión Se lleva para adelante Estaba imprimiendo Mucha velocidad El gancho Y bueno El tanto ahora Que ha conseguido Fernández Pues es un marca de la casa La verdad que Ya te digo Que parece que es un ataque De Gutiérrez Y de repente te saca Un contraataque Que no te lo esperas Qué bonito Qué bonito lo hizo Jorge Fernández Que además levantó Toda La grada De aquí del Rebellín Se llevó su ovación Y además Volvió a poner Los azules por delante En el marcador 10 a 11 Para volver a poner La pelota en juego Jorge Fernández El resto de volea De Gutiérrez Termina tocando Chapa Esa pelota Buscando el choco Y empate a 11 David Sí Ahora Fernández No ha acertado Con el gancho Se le ha quedado La pelota En medio Y Gutiérrez Que con la izquierda Que tiene Pues la ha metido Mucha velocidad Por bajo Y Fernández Que le está costando En estos últimos Tantos Levantar la pelota Cuando va a hacer jugada Le sale mejor Que cuando va A levantarla Simplemente Un poquito más Sí, efectivamente Más problemas A la hora de defender Sí Así que a la hora de atacar Tiene esa agresividad Pero le está costando Defender Cuando le está viniendo La pelota rápida Pues le está costando Un poquito levantar Esas pelotas Y luego sí que es cierto Que en momentos puntual Nos está sorprendiendo Con un Contraataque Como ha demostrado En el tanto anterior En dos paredes Pero bueno Sí que Hay dos pequeños errores Forzados Porque bueno Viene la pelota muy rápida Y no ha conseguido Levantarla del todo Es que la levanta Es Javier Altuzarra Era buena esa idea Esa pelota La ancho por parte De Sergio Gutiérrez Terminó tocando chapa Pero por muy poquito Por muy poquito No sorprendió A Jorge Fernández Sí, Sergio Que está muy agresivo En cuanto tiene pelotas La está jugando Le están saliendo muy bien Está cruzando muy bien El gancho Dándole mucha velocidad Y está jugando Un gran partido Sí, ha empezado Algo más pasivo ¿Verdad? Quizás Bueno Esperando un poquito A ver También para entrar En calor Y ahora sí que está Atreviéndose más Ha empezado Jorge Sobre todo Ayudando la iniciativa Dándole mucho ritmo Al partido Y ahora son los colorados Los que están marcando Ese ritmo Tanto Sergio delante Como Jorge Altuzarra Atrás Pues ahí se molestaron Sí, ahí se equivocó Odeja colorada Se equivocó Sergio La pidió Jorge Altuzarra Que venía En una posición Más cómoda En cualquier caso La pelota De Jorge Fernández Fue buena Y Generó la duda Que finalmente Provocó el error Sí, Jorge ha buscado La pelota dividida Entre los dos Y en seguida Sergio se ha dado Se ha dado cuenta ¿No? De que Le tenía que haber dejado La pelota A su compañero Altuzarra A Jorge Porque bueno Venía de atrás Alante Y esas pelotas Además cuando te la piden Pues es más fácil Para el zaguero Un poco ya sudan ¿No, Pedro? Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo aquí Además Le está pegando El sol en la espalda Y claro ¿Sudar? Yo diría que se han ido Aquí al Ebro Aquí al lado Se han metido un bañito Y se han metido Por aquí Pues nada Casi Fuera del frontón Esa pelota De Jorge Fernández Que sacó la catapulta A pasear Bueno, no mal Que hicieron ahí El Bien altito El colchón de arriba Como dicen No, la pared de arriba No tenemos colchón En este frontón Pero bueno Solemos decir De la chapa de arriba Pues el colchón De poner el frontón Rebellín La izquierda De Jorge Altuzarra Esta vez la catapulta Sirvió para meterla dentro De nuevo la izquierda Y de nuevo El pelotazo Muy bien Jorge Está quitando muy bien El remate De Fernández Desde la zaga Y luego está Está cubriendo mucho El frontón Y está jugando Un grandísimo partido La pide Javi Muy bien Javi Que obliga a retrasar La posición De Jorge Altuzarra Desde el 8 Javi con derecha Ahora Jorge con izquierda Pegadita a la pared lateral Entra en juego Jorge Fernández La pide Javi Javi con izquierda Se le va a ir No Entra finalmente esa pelota Muy bien pedida Y muy bien golpeada Porque no era fácil Este es Sergio Gutiérrez La izquierda de Fernández La pide Jorge Altuzarra La derecha Puede entrar de volea Fernández Aparece Gutiérrez Por encima de la chapa Jugando cortito Ambos delanteros La volea De Sergio Gutiérrez La pide de nuevo Fernández Que juega también Una bola cortita De nuevo la volea Jugando esa pelota Al choco La pide Javi Altuzarra Y se le va Por debajo de la chapa Punto bonito David Sí Había mucho ritmo Ahí adelante Estaban los delanteros Como el gato y el ratón Ahí buscándose Continuamente Y bueno Una pelota dividida Ha pedido Javi Muy bien Con mucho criterio Y bueno Al final había un poco Tráfico Por lo que Por lo que parecía Javi decir Y bueno Al final Un error Que bueno Venía la pelota También muy rápida Y él de atrás Pues no ha conseguido No ha conseguido Su objetivo Que era Mandarla al verde Bueno pues Esto ya es Un 12-14 Mantienen Esa pequeña ventaja En el marcador La pareja azul Y va a ser Sergio Gutiérrez El que de nuevo Ponga La pelota en juego En este Frontón del Rebellín Este precioso domingo De nuevo Que nos ha salido Otra cosa no Pero estos tres días Hemos tenido tres Mañanas preciosas Sí, sí La verdad es Luciendo el sol Como nos gusta Y para estas mañanas Un poquito Ya más frescas Después de septiembre Pues que este sol Se agradece Sí, también con esta fresquita Que también yo creo Que es buena temperatura Para practicar deporte Sí, porque bueno De momento pues En la coca que estamos En este deporte Que también Hace falta calentar bien Sobre todo las manos Pues viene bien Que haga la temperatura Adecuada Y que no haga mucho frío Porque así Se calienta mejor Sobre todo las herramientas Como en este caso La mano que la pelota Es bastante dura Es dura, es dura Ayer después de la retransmisión Estuve ahí pegando Unos pelotazos a la pared Y nada Dije Nada Esto no es lo mío Lo voy a dejar Ya había probado alguna vez Pero Hacía mucho Que no tocaba una pelota Y dije Nada Esto Yo se lo dejo A David Merino Para otro rato El pelotazo Ahora largo De Fernández Parece Javi Altuzarra Por encima de la chapa Bola corta Juega Lancho Esa pelota Gutiérrez Ya empieza La pelota al Choco La leyó bien Jorge Altuzarra La pelota que consigue levantarla Jorge Fernández El gancho de Gutiérrez Llega Fernández Y la pide Javi Con derecha Sotamano Terminó tocando Parte arriba Chapa de arriba Superior Por lo tanto Será tanto Para la pareja colorada Tanto movido Y muy bonito La verdad que Los cuatro ahí Jugando al tiki-taka Ahí alante Un boleón De Jorge Altuzarra Que parece Un mexicano De estos Cuando vienen aquí Y nos demuestran Como le dan Como Valtari También Ahí en el trinquete Y bueno La verdad que Que desplazanar Brota Muy muy lejos Estos puntos Que Al final El Más eléctrico El que Más rápido piensa Es el que Tiene más papeletas Para llevarse El tanto Si Si Aquí hay que tomar La decisión Rápidamente La derecha La tuvo Gutiérrez Con la derecha Que además Parece que se hizo daño No sé si será Una mueca de dolor Disconformidad Disconformidad Yo creo Yo creo que ha sido Que ha pasado aquí Ha visto una plata Tan fácil Tan fácil Se ha confiado tanto Que al final Pues mira Así que hasta que no Que el tanto no está hecho No te puedes confiar En ningún momento Y Mira De tanto hecho Al tanto Al tanto 14-15 Al 16-13 La tuvo La tuvo Ahí la tuvo Desde luego El bueno de Sergio Gutiérrez Que no terminó Conectando bien Con la pelota Aquí es 13-16 Para los azules Pero la están teniendo Desde luego La maneja colorada Sí, sí Están jugando muy bien Están Marcando el ritmo Pero En momentos como En este puntual Pues están cometiendo Quizás más Más errores Que Que los azules Javi Altuzarra La pedía Jorge Sin embargo Esa dice Sergio Gutiérrez Que es para él La derecha De Javi Altuzarra Aparece Jorge Buen golpeo de Jorge Izquierda de Javi Sergio Gutiérrez Fernández Cuidado con los atores Están un poco descolocados Aparece Javi Buena pelota Al ancho De Jorge Fernández El ancho Precioso De Fernández Que consigue levantar La buena Gutiérrez Acelera un poquito Esa pelota Javi Altuzarra La pide Fernández Con izquierda La pedía también Jorge La bolea De Jorge Fernández Y el pelotazo De Gutiérrez La consigue llevar A buena Javi Altuzarra Vuelven a entrar en juego Los delanteros Termina Buscándole las cosquillas Y encontrándoselas Jorge Fernández A Sergio Gutiérrez Y ya son cuatro tantos De por medio 13-17 Jorge Fernández Ahora está teniendo Mucha más paciencia Que Sergio Está sabiéndole Llevarle las embestidas Que está reclutando Sergio Echándole una masa buena Buscándole ahí Los pies Y al final Está consiguiendo El error De Gutiérrez Se toma un respiro Ahora Sergio Gutiérrez Para caer un poco Las ideas Y bueno A ver si Si vuelven Y vuelve la igualdad Al marcador Un poquito de agua Porque la deshidratación Desde luego Es notoria La sudada Es monumental Y desde luego Les va a venir bien Un poquito de agua Para recuperar fuerzas Recuperar sensaciones Y afrontar este último tramo Del partido Nos viene bien Que suben ellos Pero Nosotros disfrutamos Nosotros aquí tranquilizos Hasta con sudadera Y todo Y vemos ahí como Bueno Si está siendo un partido Muy exigente Muy exigente En lo físico Para también Siempre tantos muy largos Apenas estamos viendo Tantos de saque Muy poquitos Erresnos forzados Los tantos Hay que ganárselos Y se nota desde luego En las caras También de De los pelotaris Está jugando muy bien Como decimos Un partido de De que no se juega nada En cuanto a Camato De dar este nivel La verdad que Que dice mucho de Bueno eso De la entrega Que tienen los cuatro pelotaris En el frontón Pues intentaba buscar ahora La doble pared Sergio Gutiérrez Terminó resbalando Y se van Así que se van Un poquito más Los azules 13-18 Si les va a costar Darle la vuelta Ya en el marcador Porque Fernández está Muy serio adelante Javier Tuzara También Está jugando También un partido Muy completo Buscando muy bien Alturas de la zaga Golcando aquí adelante Y bueno A Sergio ahora Le vemos un poco Precipitado Queriendo hacer los tantos Muy rápido Y le está costando Está costando Pues cometer errores Y bueno Contra Fernández Esos errores Los puede pagar muy caros El resto de volea De Gutiérrez El gancho de Fernández La levanta buena Parece Jorge Está dominando ahí Jorge Fernández Pero consiguen Encontrar soluciones La pareja colorada Desde el 7 Javier Tuzara El gancho de Gutiérrez Que pasa al ataque Jorge Tuzara Jugando esa pelota Al Choco Muy bien Buscando el hueco Pero atento Fernández Sacó de nuevo La catapulta Pasear Jorge Fernández Una vez más Y otra vez Llevando al límite La izquierda De Javi Que está respondiendo Con garantías Muy seguro Javi Durante todo el partido La volea de Jorge La pide Javi La pedía Javi Fue finalmente Jorge Fernández El que golpeó Esa pelota La pelota Al ancho Con todo Javi Al Tuzara El gancho Que bonito Lo hizo Jorge Fernández Que bien jugaron Los cuatro pelotaris Finalmente En cuanto quedó La pelota Medianamente franca Decidió Jorge Fernández Con el gancho De izquierda Y puso 13 a 19 En el marcador Un tanto Precioso La verdad Que Jorge Fernández Ha esperado El momento El momento adecuado Para buscar el remate A pesar de estar Dominando Al Tuzara A Jorge En este caso Durante la mayor parte Del tanto Pues ha esperado Una pelota Que ha tenido Javi Franca La ha golpeado Muy bien Y en cuanto Ha tenido la misma ocasión Pues Fernández Ha buscado el remate Y qué manera De hacerlo Vaya Y tanto Y tanto Y tanto Precioso Desde luego Ese gesto De Jorge Fernández Es el que pone La pelota De nuevo En juego La doble pared Es buena Llega Sergio Gutiérrez De nuevo Fernández Al Choco Aparece Jorge Al Tuzara Muy atento Jorge Al Tuzara Dando todo el partido Sí Ha habido varias veces Que ha llegado ahí Y además Siempre en buenas condiciones Precisamente Jorge Otra vez La izquierda De Javi Que hace ya Varios tantos Que no comete Un error Sí Está jugando Muy serio Muy bien Teniendo las sillas Muy claras También la tranquilidad Que le da Fernández Alante No sabe Que Fernández Alante Le va a cubrir Toda esa zona Y bueno Pues él juega Más relajado Ahí atrás La volea De Jorge Al Tuzara No fue del todo buena Tampoco mala Ni mucho menos La derecha De Javi Pegando esa pelota A la pared izquierda El gancho De nuevo Lleva Esa pelota buena Gutiérrez El pelotazo La volea Desde el 7 Que no es buena Error Forzado Y muy forzado Esa pelota Casi que Si la deja votar Va a rebote La ha metido Con mucho nervio Ahí Fernández Y bastante ha hecho Jorge Al Tuzarra Comitiendo la mano Y bueno Ahora vemos Que Fernández Que está llevando Quizás no la iniciativa Del tanto Porque quizás Domina los rojos Pero en cuanto Tiene ocasión Fernández Pues le mete Adelante A Gutiérrez Y no está sabiendo salir Gutiérrez En este caso De la trampa Que le está poniendo Fernández Y al final Los tantos Están cayendo Del lado azul Efectivamente Ha habido también Alternancia En cuanto al dominio Ha empezado Muy bien Jorge Fernández En esos primeros Compases del partido Después También Sergio Gutiérrez Volvió a encontrar Una solución A lo que proponía Fernández Y ahora de nuevo Pues Una versión Con mucha confianza Yo creo Por parte del jugador Que va a sacar ahora Jorge Fernández Es lo que ha permitido Sí Fernández ha tenido Un partido más regular A lo largo De estos tantos Y Sergio Alterna Jugadas muy bonitas Con esos pequeños errores Que ha tenido Los tantos anteriores Que le han hecho perder Un poco la confianza Y la que te digo Yo creo que ahora Están dominando Los rojos Los tantos Pero en cuanto Tiene Fernández Una pelota O Javier Altuzarra Pasan a dominar En un pelotazo En puntual Y que están conseguidos Terminar los tantos Pues de nuevo Ese pelotazo De Jorge Fernández Obliga A Jorge Altuzarra A restar Desde detrás Del 7 Constantemente El gancho ahora Aparece Sergio Gutiérrez Buscando la doble pared Llega cómodo Fernández Sergio Gutiérrez De nuevo La izquierda Al ancho De Javier Altuzarra Que celebra Con todo ese tanto Y pone El 3 a 21 En el marcador La ovación De nuevo Del Rebellín Que está respondiendo Al partidazo Que nos están ofreciendo Estos cuatro pelotaris Aunque está claro Que aquí si vendes Te compras Ahí Sergio se ha vendido Y ha llegado Javi atrás Ha dicho No te preocupes Que te la vea ganar Y está claro Aquí en estos niveles No puedes dejar Una pelota Lenta Y en el cuadro uno Porque llegan Y te la ganan Y lo había hecho muy bien En dos paredes Luego tenía pelota franca Pero se ha vendido Y bueno Pues Javi no ha desaprovechado La ocasión Resto de sotamano De Sergio Gutiérrez Buena hora La doble pared Que bonito lo hizo Jorge Fernández Que estuvo a punto de llegar Sergio Gutiérrez Que se tiró Con todo al suelo Finalmente Esa pelota En control a Chapa Cierran el partido Los azules Con 22 a 13 Un partido Muy reñido El marcador Yo creo David No se estarás de acuerdo Conmigo En que no refleja Tampoco La igualdad Que se ha vivido Pero Lo que has comentado Un poco Entre los errores También Inesperados O cuando Podían Quizás Haber acertado Pues es lo que ha permitido Que al final Los azules Se llevaran El partido Completamente de acuerdo Creo que ha sido Un partido Muy disputado Muy bien jugado Por los cuatro pelotaris Pues eso Jorge ha empezado Fernández En este caso Ha empezado Marcando el ritmo Luego ha sido Gutiérrez El que Ha tomado La iniciativa Muy bien Acompañado Por los dos Zagueros Que han hecho Un grandísimo partido Y bueno Pues finalmente Gutiérrez ha cometido Un par de errores Que le ha hecho Perder esa confianza Y el que se ha venido Arriba En la segunda parte De partido En la última Ha sido Axio Fernández Que ha acertado Que ha acertado muy bien Está esperando Su oportunidad Y cuando la ha tenido Pues ha aprovechado No ha cometido errores Y hemos pasado De una igualada Prácticamente a 13 Pues al 22 Normalmente no suele pasar Normalmente suele haber alternancia Hasta el final Pero en este caso Pues han caído Todos Tantos a favor de azules Porque no ha cometido Prácticamente ningún error Bueno Pues con ese último análisis David Merino Nos vamos a ir Un momentito Y volvemos Con la entrevista A los ganadores Este partido Y después Con el segundo Y último partido del día Que enfrentará A Raúl Ibáñez Y Dani Rey Contra los jóvenes David Vicente Y Marcos Plaza Con el patrocinio De Logroño Deporte Hola ¿Qué tal de nuevo? Estamos aquí En el frontón Del Rebellín Después De esta Tercera mañana ya Del torneo De la Vendimia Y estoy con los ganadores Del primer partido Con Javier Tuzarra Y con Jorge Fernández Después de un Excelente partido Chicos yo creo Partido amistoso Pero vamos Esto parecía Que estáis aquí jugando No sé cómo deciros En la primera De parejas Sí Bueno A ver Aquí en el Rebellín En las fiestas Siempre hay ambiente Nos gusta Venir a jugar Y al final Pues te lo tomas En serio también ¿Tú cómo lo has vivido Jorge? Bien Pues también lo mismo Pues el ambiente bonito Que hay siempre aquí En el frontón Por las mañanas Y nos gusta competir A los cuatro al final Entonces pues bueno Sabemos que Si damos el cien por cien Pues normal Que salga partido bonito También el público De aquí en el Rebellín Yo creo agradecido ¿No? Habéis llevado ahí Varias observaciones Ha sido un partidazo No sé si habéis Si compartís un poco Estábamos comentando Antes de David Merino y yo Que ha sido un partido Realmente muy igualado A pesar de que el resultado Haya sido un 22-13 ¿No? ¿Cómo lo habéis vivido? Sí, yo creo que hemos empezado Con un poquito de ventaja Y jugando los dos bastante bien Y luego Se han puesto ellos Un poquito mejor Un poco más serios Y unos pocos errores nuestros Pues han igualado el partido Y luego pues A pesar de que los tantos Serían igualados Pues bueno Al final la suerte Ha quedado un poco para nosotros Y hemos hecho un buen partido Y eso es lo importante Bueno pues nada Pues muchas gracias chicos Que vaya bien ahora La ducha Que está bien merecida Os veo sudados Cansados Partidores y gente Así que a disfrutar de la victoria Que es más que merecida Muchas gracias Vale, gracias Y nada Nosotros ahora vamos con La final de la pelota mixta Enseguida les contamos Porque están ya los jugadores calentando Empezamos en breve Así que vamos con ello 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 Bueno pues ya terminando Vamos con ello 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 Dani Rey Que la consigue David Vicente David Vicente Vamos con ello Vamos con ello Raúl Ibañez Aquí puede pasar Y puede pasar Con un poquito con ello Vamos con ello Y ahora Vamos con ello Tiene que retrasar su posición Dani Rey Que consigue llevar la buena Sí David Vicente Marcando un poquito el ritmo Ahora no Está entrando tanto de aire Golpando atrás Y vemos Marco no La derecha que tiene como hemos comentado, que con este tipo de pelotas mixtas que están ahí rozando entre bollo y protadura, pues ponerla en el 8.5 quiere decir el gran nervio y golpe que tiene con esa mano. Y de nuevo además buscando la izquierda de Dani Rey, que se le complicó. También es cierto que murió esa pelota, era muy complicada de levantar, independientemente de fuera, con derecha o con izquierda, porque obligó a retrasar la posición rápidamente de Dani Rey. Sí, eso es, ¿no? Si encima el golpea hasta el 8.5 y la pelota va a morir a pared, pues eso, ¿no? Complicado. Eso es. La derecha, ahora perfecta de Dani Rey. Marcos Plaza con izquierda, aparece Raúl Ibáñez. De nuevo Marcos Plaza con izquierda, se le va esa pelota al alto. Bueno... El primer tanto para colorados. Sí, con la izquierda, pues Marcos, como comentábamos, ha mejorado mucho en últimos tiempos y bueno, si se le van arriba, pues ya mejorará, no pasa nada. El problema es cuando van abajo, que es cuando decimos, ¿no? Que de arriba se puede calibrar luego el golpeo, pero cuando van abajo y no llegan es porque hay un problema más gordo. No será por falta de potencia, desde luego, en esos largos brazos de Marcos Plaza. Final 17 añitos que tienen tanto David como Marcos. Quien los cojera, ¿eh? Y tanto, y tanto. Bueno, se iba para algunas cosas así, pero para otras... Estás igual, estamos bien así como estamos. Bueno, hay que vivir la edad que te toca, así es. No hay manera de cambiar eso. No, eso... Está complicado. Más complicado que la pelota esta que intenta sacar el bueno de Dani Rey. Sí, bueno, ahora van a buscar un cambio de pelota, pues supongo que es pelota más... Con menos bote y bueno, pues intentar meter... Jugar más cerca del front y los cuatro pelotarios, ¿no? Pues vamos a ver. Es Raúl Ibáñez con el saque. Saque centrado. Viene la derecha de Marcos Plaza. Se le cae. Primer tanto de saque en el partido para Colorados. Que ponen el 2-3 en el marcador. A priori, un resto sin mucha complicación. Sí, una pelota que no tenía prácticamente mucha historia y Marcos no ha conseguido meter muy bien en la mano. Y bueno, pues a ver si consigue cacearla mejor, porque bueno, al final esos errores hacen que tus rivales se metan en el partido. Pues de nuevo al saque Raúl Ibáñez. De nuevo pelota centrada, buscando la derecha de Marcos Muro. Plaza. Plaza. Hijo de Joaquín Plaza, como nos comentaba antes. Entrenador nuestro durante toda la vida. Y bueno, pues aquí el hijo sigue dando los... Bueno, ayuda a los frontones últimamente, ¿no? Bueno, pues de izquierda ahora sí consigue levantar la buena justita, pero buena, de Dani Rey por encima de la chapa. David Vicente. Aparece Raúl Ibáñez, que juega esa volea al choco. Sí, pero veamos que los veteranos ahí siguen, que no dan por perdidos y... Bueno, ni mucho menos, no van todavía en 2-3, pero que al pasar de estar siempre defendiéndose, pues que no dan una pelota por perdida y... Y van a luchar cada pelotazo y cada tanto. Lo que hace también la experiencia de tener la capacidad de anticiparse, ¿verdad? A las intenciones del rival. Sí, sí, y al final, ya te digo, que al final van a intentar llevar el partido a su terreno, a meterlo ahí del 4 para adelante, intentar jugar los 4 ahí metiditos y a ver lo que pasa. Si David Vicente y Marco no saben sacar la pelota de ahí, pues les va a costar ganarles. Insistiendo, David Vicente en esa pelota al choco, se desplazó un poquito Raúl Ibáñez y no llegó Dani Rey. Muy bien, David, está jugando inteligentemente, dándole para atrás cuando tiene que hacerlo, luego moviendo a los rivales y ahora ha finalizado muy bien cuando ha dejado al choco. Pues precisamente David Vicente, con el 2 a 4, va a poner la pelota en juego. Buen saque. Consigue llevar a buena Dani Rey. La intención de Marcos Plaza, jugar esa doble pared. Bueno, creo que se la escapó un poquito, creo que él quería golpear atrás y se la montó, y al final la pelota salió en esa dirección, pero creo que su intención era golpear a la zaga. Bueno, pues el golpeo defectuoso en este caso, de Marcos Plaza. Es 3 a 4 para Colorado al final, sin dominar y aguantando los tantos. Sí, pues este error de Marcos, un saque que tampoco tenía mucha historia, pues dos tantitos que terminan ahí del cielo y metidos en el partido. Y aquí si no coges ventaja y le das alas a tus rivales, al final se te puede complicar la cosa. Pues ahí está David Vicente, a ver si consigue dominar Dani Rey en el ancho. ¡Qué bonito! Ese gancho de derecha por parte de David Vicente para poner en 3 a 5 en el marcador. Muy bien ahora David, buscando primero un paralelo por el ancho y luego de volea o gancho de derecha, como quieras verlo, pues al final le ha dado mucha velocidad y no ha podido hacer nada ni Dani Rey ni Raúl Ibáñez. Tenía ahí un amigo que me decía que no existe el gancho de derecha. Sí, sí que existe, sí. Sí, sí. Sí que existe y bueno ahí la ha dado un poco raro al lado, ¿no? En cualquier caso efectivo, ¿no? Sí, eso, eso, la da mucha velocidad y no ha podido hacer nada. Mira ahí se ha vendido un poquito y mira. A veces también los veteranos fallan. Así es, así es. La ha visto tan clara, le ha pasado un poco antes como en el partido anterior a Gutiérrez, que la ha visto tan clara que él no la ha conseguido llevar a buena. Pues a Raúl creo que le ha pasado lo mismo, ¿no? Y dice, la voy a ganar aquí. Y se le ha caído, se le ha caído al colchón. Bueno, pues con ese error de Raúl Ibáñez es 3-6 para Azules. Y vamos a ver si se van un poquito en el marcador o si la pareja colorada consigue reaccionar. Dani Rey con derecha, coja altura esa pelota. Pelotazo. De Marcos Plaza. Que entra de nuevo con derecha. Marcos que también, pues con la derecha, el otro día hablando con él, pues no lo ha pasado muy bien este verano. Y bueno, pues igual quizás lleva más altura que la cuenta en los tacos. Y con estas pelotas, pues se le nota, ¿no? Que no empalma del todo bien. No lo ha pasado del todo bien por los minutos, por los partidos que ha jugado. Sí, al final muchos partidos, problemas de manos, dolor de manos. Quizás llevas más taco de la cuenta. Y bueno, pues cuando la pelota es más dura, pues la empalmas mejor. Pero con estas pelotas que son un poco más livianas, pues te cuesta más dirigirla, ¿no? Y ahora en este caso, pues la ha caído cacer demasiado y se la ha ido arriba, ¿no? Pero es esa falta de confianza que el tacto con la pelota no es del todo como te gustaría. Quizás los demás también tengan el mismo problema, pero Marcos lo sé porque... Ya, ya, ya. Porque hablé el otro día con él y bueno, me enseñé los tacos y se los viva ya. Pues nada, también es parte, ¿no? Sobre todo en estas épocas estivales en las que los pelotaris tienen más partidos acumulados y todo es normal. Bueno, relativamente normal, ¿no? Sí, cuanto más partidos hay... Más probabilidades hay de que los haya y también más probabilidades hay en estas edades. En estas edades cuando todavía las manos no están hechas del todo, todavía estás en fase de crecimiento, pues sufres más. Y luego a medida ya que ya te estabilizas, pues ya normalmente esos problemas tienden a disminuir en cierta parte, ¿no? Sí que suele haber problemas a lo largo de toda la carrera, pero bueno, en estas edades sobre todo es cuando más problemas hay. Pues se va a la contracancha esa izquierda de David Vicente. Sí, 5-7 en el que a base de errores de los azules, pues los rojos siguen metidos en el partido. Sí, 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 van a tener que encontrar un poquito de paciencia, ¿no? A la hora de decidir los puntos los azules. Bajar un poquito pulsaciones, porque además también de cara a un posible largo partido es algo que beneficia lógicamente a los jóvenes. Sí, eso es, ¿no? Al final físicamente están muy bien preparados y bueno, ahora un error de Raúl también y bueno, la que dices, ¿no? A base de aguantar los azules también se les prevé favoritos, ¿no? Bueno, pues es 5-8. Ese error de Raúl Ibáñez en la volea permite una diferencia de tres en el marcador en cambio de pelota. Sí, los azules buscan la pelota un poco con más salida y los veteranos, pues como hemos comentado, ¿no? Un poquito con menos bote y que juegan más cerca del frontis. La volea de David Vicente, la izquierda de Raúl Ibáñez al choco, juega hacia atrás. David Vicente y es buena la derecha de Dani Rey, que consigue levantar la buena. Aprieta ese gancho con todo. David Vicente y no llegó Raúl Ibáñez, que se tiró. Hizo todo lo posible, pero esa bola era prácticamente imposible de levantar. Sí, la ha hecho muy bien ahora David y Raúl hemos visto que a pesar de la edad se sigue tirando por las pelotas igual que si tuviese 20 años. La ambición, ¿eh? Que no desaparece con la edad. Quien la tiene, la mantiene. Si sales al frontón hay que salir a darlo todo y, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Al final, cuando se valora también el esfuerzo de los pelotarios. La volea de David Vicente, de nuevo Raúl Ibáñez con izquierda. Esa pelota al choco, el gancho, qué bien lo hizo David Vicente moviendo a Raúl Ibáñez y jugando esa pelota atrás. La volea es buena de Dani Rey. La izquierda termina quedándose cortada. Sí, ahora han dado una marchita más los azules, ¿no? Estábamos viendo a David más agresivo, entrando mucho de aire, moviendo a sus rivales. Y tanto Raúl como Dani pues llevando la buena, una más, una más, una más, pero siempre hay alguna que ya es prácticamente imposible llevar la buena. Importante que los azules aprovechen bien, ¿no? Elijan bien esa pelota en la que poder cambiar de velocidad el tanto. Sí, ahora David lo está haciendo muy bien, ¿no? Está eligiendo las buenas. Cuando tiene pelota un poquito más difícil la está dejando a Marcos. Marcos ahora golpea muy bien de izquierda y, bueno, como hemos dicho, ¿no? Le dan otra velocidad al final de la pelota y también se nota. La doble pared de Raúl Ibáñez. Aparece Dani Rey. Puede sentenciar David Vicente por encima de la chapa. Precioso Dani Rey que tiene que reemplazar su posición. Jugando esa pelota al ancho con derecha. Aparece Marcos Plaza. La izquierda. Se le complica esa bola pegadita a la pared. El nuevo Dani Rey. Un poquito de peloteo. Estamos viendo muy poquito entre zagueros. Están jugando mucho alante, ¿no? Difícil superar a los delanteros, ¿verdad? Sí, sí, sí. En seguida empiezan a jugar a dejaditas, a cortadas, al choco, al ancho. Y no está habiendo mucho peloteo entre los zagueros, ¿no? La izquierda de Marcos Plaza. La pedía Marcos. Finalmente terminó golpeando David Vicente. Y el error en la derecha de Dani Rey. Que sabe que era una pelota fácil de llevar. Sí. Y no buscando el ancho. A ver, era una pelota que ha intentado buscar la parrela por el ancho. Y al final es cuando toma riesgos, ¿no? Porque en el ancho al final cuando le da de derecha pues tiene que salir muy ajustada para que no se salga por la raya de la contracancha. Y encima pues de altura tampoco lo ha dado bien porque, bueno, se le ha ido más bajo de la que él quería. Y bueno, era un pelotazo que estaba muy bien porque los rivales están en la pared. Pero, bueno, cuando buscas el riesgo pues cometes algún... Posiblemente cometas errores. Mira, como ahora de David, ¿no? Que intenta sacar el ancho y enseguida se te desplaza la pelota más de la cuenta. Por muy poquito ese saque. Por muy poquito. Se fue a la contracancha. Y 6-11 para Azules. Vamos a ver ahora si hay cambio de pelota otra vez. Sí, ahora se toman un respiro. Se van a descansar un poquito y seguramente, ¿no? Seguramente saquen los rojos su pelota y, bueno, pues ellos van a seguir haciendo su partido. Van a intentar cometer menos errores que los jóvenes. Intentar meter el partido adelante y a ver si son capaces de entablar una racha de tantos seguidos para, pues bueno, crearnos un poco de emoción aquí en el Rebellín. Pues vamos a ver, vamos a ver. Seguro que sí. Son cinco tantos de diferencia. Tampoco es que haya una diferencia excesiva. Pero tiene que empezar a gestionarla, desde luego, la pareja colorada. Vemos como sí que van a hacer estaño, así que Dani ha cogido su pelota, imaginamos. Sí, sí. Y también lo que hemos comentado a lo largo de todo el fin de semana, David, el público, público lleno de nuevo del Rebellín, gente de pie en la parte superior de la grada. Sí, es cierto que tenemos aquí a la derecha un pequeño sector de la grada que está con el sol de cara. Sí, pero por eso, ¿no? Yo creo que es porque esperan el sol de cara y si no la gente que está de pie, pues está ya sentadita y bueno, la verdad que es una gozada ver el Rebellín así, luciendo de esta manera y bueno, ojalá, ojalá fuesen todos partidos de pelota aficionada como con la gente que tenemos hoy aquí. Bueno, pues Raúl Ibáñez moría un poquito esa pelota, que viene esa volea de Raúl con izquierda, no sé si fue un poquito de suerte por la mueca que hizo después el pelotarí, pero en qué caso sirve para sumar. Él es su juego, ¿no? El otro día demostró que el gancho de izquierda es lo que le gusta, entrar de ganchito y pues igual no lo ha cruzado todo lo que le hubiese gustado, pero el tanto ha subido a su marcador y uno más y al final ellos no se van a dar por vencidos hasta el último momento. Ahí vemos también cómo se dan ánimos entre los dos, los dos veteranos, ellos mentalmente van a seguir a lo suyo y bueno, a ver. Saben cuál es su juego, saben cuáles son sus virtudes, qué bien lo hizo Raúl Ibáñez, que llegó David Vicente ahí al ancho, al límite, pero llegó Marcos Plaza que no conecta bien con esa pelota y lo que tú dices es, mira constantemente la mano, seguro que está teniendo ahí algún problema. Más que de dolor ahora mismo quizás sea de comodidad, ¿no? Cuando ya tienes que llevar más altura de la cuenta en los tacos, ya encima no puedes prácticamente ni hacer nada, ¿no? Porque si te tienes que quitar más altura, pues igual tienes que estar diez minutos ahí quitándote y en mitad de un partido pues es muy complicado hacerlo y bueno, pues quizás no va a jugar cómodo ya todo lo que queda de partido, pero tendrá que beberse, hacer lo que sea para intentar sacar el partido adelante. Pues vamos a ver si lo consigue Marcos Plaza, entra, esa potente derecha, ahora sí conectó debidamente. Y otro, ahora de nuevo el error. Y nada, al final 9-11, los rojos metidos en el partido por aciertos de Raúl, un gancho que ha hecho, pero bueno, sobre todo errores de los rojos, o sea, de los jóvenes, ¿no? Les han hecho meterse en el partido y a ver si son capaces ahora de volver a recuperar la moral para coger el saque. Pues vamos a ver si lo consiguen. Es un 9-11. Sí que está siendo bastante notoria la diferencia entre una y otra pelota. Yo creo que el partido en el que más se ha notado, ¿eh? A lo largo de todo el fin de semana, lógicamente, tiene sus motivos, sus causas, ¿no? Sí, a ver, quizás este partido es el que, bueno, estos partidos, ¿no? En este campeonato, pues los jóvenes contra los veteranos, en este torneo de pelota mixta, donde más se nota la diferencia en cuanto a las características de los pelotarios, entonces al final también la pelota también influye mucho, porque, bueno, de jugar con una pelota más salida o menos salida, pues el golpeo también no es el mismo. Ya vemos, ¿no? Que están jugando dentro del 5, y con la pelota que sacan los jóvenes, hemos visto pelotador hasta el 8 y medio. Eso es. La izquierda justita, pero buena, de Dani Rey, Raúl Ibañez. Al choco tocó chapa esa pelota que estaba llena de malas intenciones. Pues sí, porque Raúl no toca pelota en malde, ¿eh? Enseguida busca los ángulos y buscar, pues eso, ¿no? Desplazarse tanto a David Vicente como a Marcos Plaza. Pues no terminan de escaparse los jóvenes en el marcador, es un 9-12. Y ahí en esas pelotas al choque es donde también se están decidiendo varios puntos, y está jugando con mucho acierto, a excepción quizás de esta última pelota Raúl Ibañez. Pero está jugando bien esas pelotas al choco, el pelotario veterano. Y David Vicente también llevamos bastante tiempo sin verle decidir un tanto. Sí, y luego los rojos han venido arriba. Han venido, han visto que a base de paciencia, de no cometer errores, pues los azules se están regalando y ellos van a seguir sin intentar fallar. Alancho, Raúl Ibañez, llegó bien Marcos Plaza. La volea ahora de David Vicente, aparece Raúl jugando esa pelota al choco, llega David Vicente. La derecha para dar un poquito de oxígeno al tanto de Dani Rey. Sí, Dani ahora está buscándole a la izquierda a Marcos. Marcos no se está sintiendo del todo cómodo. Y Raúl ya vemos. Cuando le ataca David, una más arriba. Buena, buena, buena. Mira, pues por hablar, pero sí. Está intentando no fallar, intentar moverlo de manera sin arriesgar mucho y está consiguiendo sus frutos. Efectivamente. Puntos largos, puntos de paciencia, puntos trabajados. Es un poco lo que necesitan, ¿eh? Tanto David Vicente como Marcos Plaza para mantener esa brecha en el marcador. Porque estos, los veteranos, están fallando muy poquito. Está en un fallo forzado. Pero muy poquito, muy poquito. Luego David también cuando entra de aire, pues acostumbraba a las otras pelotas, ¿no? Que al final resbalan en el suelo y muchas veces con un gancho, una volea, no te la pueden llevar a buena. Estas pelotas botan para arriba, entonces al rival le da más tiempo a llevarla y quizás esa desesperación, ¿no? Por no conseguir el tanto en el primer o segundo pelotazo, pues les lleva a ellos mismos a cometer esos errores, ¿no? Por falta de costumbre de jugar con este tipo de material. Bueno, ahora parece que otra vez que cogen una ventaja en el marcador. Sí, 9-14. La izquierda de Dani Rey es buena. Acelera esa pelota David Vicente que juega la volea con bastante potencia. Marcos Plaza de nuevo obligando a Dani Rey a tener que golpear desde el 7. Y consiguiendo levantar la buena, que bien fue esa doble pared por parte de David Vicente que se lleva la ovación. Sorprendiendo además a Raúl Ibáñez. Y poniendo el 9-15. Recurso bonito, ¿eh? Recurso bonito. Lo escondió muy bien. La engañó completamente a Raúl. Y Raúl estaba vendido, ¿no? Porque habían desplazado muy bien a Dani hasta el 7. Y claro, al final Raúl tenía que cubrir toda la zona de adelante. Y bueno, de volea pensaba que iba a ir a enviar la pelota al Choco y ha sorprendido con esas dos paredes. Pues nueva pausa para los pelotaris para que cojan un poquito de aire. Aprovechen también para hidratarse bien. Insistimos en que también, bueno, este hace buena temperatura para jugar. Pero sí que, lógicamente, una vez rompes a sudar, eso no hay ya quien lo pare, ¿eh? No, no. Nosotros estamos aquí. Aquí tranquilitos. Aquí tranquilitos. Estamos bien viéndoles. Pero sí, ellos ya están sudando de lo lindo. Ya vuelven a la cancha los cuatro y, bueno, a ver cómo, si el descanso les ha servido de dar algo a los veteranos. A ver, a ver si hay algún cambio de estrategia, algún pequeño cambio de decisión. En principio, bueno, poco cambio puede haber también, ¿no? No sé si puede haber alguna alternativa que puedan haber barajado. Bueno, al final, lo que hemos comentado antes de empezar, ¿no? Se prevé que los azules van a dominar y los rojos van a tener que estar a sus expensas, ¿no? Ojalá pudiesen buscar algún tipo de solución que equilibriase en el marcador y nos diese más emoción, ¿no? Pero yo creo que más que los fallos de los azules, pues los rojos en este partido, pues poco pueden hacer porque la velocidad que le dan ahora mismo es diferente. Me decían desde la grada, no sé a quién de los cuatro que aguantara como Rocky. Suponemos que a Dani, ¿no? Puede ser, puede ser, sí. Porque a los otros dos jóvenes... ¡Uh, qué bonita! ¿Fue buena? ¿Fue buena? ¿La cantó buena el juez? ¿Tocó chapa? El juez la ha cantado buena, pero para mí ha sido dos botes. Para mí también ha sido dos botes. Para mí también ha sido dos botes. Pero sí que... Si el juez no levanta la mano, es el que... Hay que seguir. Hay que seguir, es el que manda. Mira, sí, encima incluso hasta David pensaba que era... Sí, sí. Yo creo que él también la había dado casi por perdida ya la pelota. Sí. En cualquier caso, bueno, pues la tiene que levantar. Sí, sí. Es nueve y diecisiete. Pero sí, a mí me había parecido el doble bote, desde luego, sí. Mira, esto lo hemos visto pocas veces. Increíble. Compañer, increíble. Lo ha acordado dos botes. David sabía que había sido dos botes. Y... Ha hecho falta. El juez ha dado tanto de azules. Y ha hecho falta para que saque... Para devolver los... Para devolver el saque a los rojos, el punto. Y así mantener esa diferencia de siete. Un gesto de deportividad, desde luego, muy... Reconocido, tanto por... El público del Revin. Y yo, por mi parte, también aplaudir el gesto. Porque no es algo que se vea muy habitualmente. Y... Y desde luego, bonito gesto por parte de David Vicente. Bonito gesto el de David. Aunque me haga una pregunta, Pedro. Si con diecisiete igual él lo hubiese hecho. ¡Ay! ¡Ay! Es buena... Es buena pregunta esa. Yo... Yo creo que yo no. Yo creo que tampoco, ¿eh? Al final, bueno, pues unas veces cae a favor, otras veces cae en contra. Y, bueno, el juez es una labor difícil, ¿no? Al final está también uno solo. Son pelotas complicadas que vienen muy rápidas. Y, bueno, él mismo sabía que había sido dos botes. De aquí también lo habíamos... Creo que he visto. Pero es complicado hacer el gesto que ha hecho David en estos momentos. Desde luego. También un poco la perspectiva del juez, ¿no? Yo creo que ahí habrá tenido... No sé quién ha sido el que ha arrestado ahí después de esa pelota de Raúl Ibáñez. Pero también yo creo que la perspectiva le habrá... ¡Uy, qué bonito! Está desatado David. ¡Qué bonito lo hizo David Vicente! Que encontró el espacio al ancho. Una pelota preciosa, llena de intenciones. Y ya es 10-19, David. Se le complican mucho las cosas a la pareja colorada. Sí, y además ahora ya vemos a David un poco más desatado ya. Con más confianza. Y, bueno, esta ventaja ya tan cerquita del final, pues es muy difícil darle la vuelta. Pelotazo. Muy cerquita de la pasa de David Vicente. La consigue levantar a buena Dani Rey. El gancho de David Vicente aparece Raúl Ibáñez. La pide Dani Rey, que juega esa pelota al ancho. La volea, de nuevo, de David Vicente. Y de nuevo esa pelota al ancho. Sí, sí, Dani que le gusta esa jugada y la ejecuta muy bien, ¿eh? La está ejecutando muy bien. Y además se está metiendo en problemas a sus rivales. Raúl Ibáñez jugando esa pelota al centro. Por encima de la chapa Dani Rey busca la doble pared. David Vicente se cruza. Qué bonito lo hizo. Llega Raúl Ibáñez. Qué pelota ha llevado, ¿eh? Qué buena la doble pared. Es buenísima. Llega Martos Plaza. Y finalmente Raúl Ibáñez. A ver si llega David Vicente. Qué puntazo. Nos acaban de regalar los cuatro pelotaris la ovación. A la altura del tanto. Llegó de manera increíble. Primero David Vicente a una pelota. Después Dani Rey. Después de nuevo Raúl Ibáñez. Y finalmente para sentenciar el punto no consiguió David Vicente llegar a devolver esa pelota ya en el seis. Qué puntazo, David. Qué puntazo. Pues casi, casi, que podemos decir casi el tanto del fin de semana, ¿eh? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Tres, cuatro por los suelos. Y bueno, al final una terminación de Raúl enviando a la zaga que, bueno, ya poco podían hacer tanto David como Marcos que estaba tirado ahí en la contracancha. Qué puntazo, qué puntazo que nos acaban de regalar. A ver si se vienen un poquito arriba la pareja colorada que todavía tienen. Sí, ellos van a seguir a lo suyo, ¿no? No creo que, no van a tirar la toalla en ningún momento y van a seguir luchando, ¿no? Otra cosa es que les dejen los, tanto David como Marcos. Vamos a ver si la ambición de estos jóvenes termina superando la posibilidad de remontada. Gran golpeada de Marcos. La pareja veterana y colorada. Dani Rey con derecha. La volea de David Vicente queda a merced de Raúl Ibáñez. La levanta buena, Marcos Plaza. La apertura de Dani Rey que termina sorprendiendo a David Vicente. Termina enviando esa pelota por encima de la raya superior del Frontis. Sí, había llegado muy bien e incluso ha sido capaz de enviarla encima de la chapa superior, ¿no? Así que, bueno, Dani ya hemos dicho que se ha jugado a la ejecuta muy bien. Ha estado atento David, pero lo ha golpeado con tanta fuerza que se le ha ido arriba. Bueno, pues son siete de diferencia. El resto de volea que no es bueno. Se fue directamente a la chapa de David Vicente. 19-13, saque, o sea, tanto de saque. Y, bueno, pues vamos a ver si esto sirve a la pareja colorada para coger un poquito de ánimos, recortar aún más las distancias y si a los azules no se les complica el cierre del partido. Pues sí, hemos dicho antes, ¿no? Que una ventaja tan grande al final del partido, pues ya es muy difícil dar la vuelta, pero si vienen de abajo para arriba los veteranos y como empiecen los nervios en los azules, les puede complicar el partido como lo hagan un tanto rápido, ¿eh? Pues vamos a ver. Desde luego lo tienen muy complicado, pero cosas más raras se habrán visto. Bueno, efectivamente, en la pelota muchas vuelteretas eran que no te esperas. Así que a ver, a ver aquí lo que sucede. Pues de momento es Marcos Plaza el que saca esa pelota con izquierda. Jugando los zagueros a meter esa pelota en la pared lateral. Entra David Vicente en juego con esa volea. La izquierda de Marcos. Dani Rey con derecha. El gancho de Marcos que lo esperaba Raúl Ibáñez al ancho. De nuevo Raúl jugando esa pelota. Al choco la izquierda. De David Vicente. La pide Dani Rey. Se la deja Raúl Ibáñez. Y la derecha de Marcos. Tanto un poquito más largo, más elaborado. Sí, sí, aquí ya no hay amigos. Aquí ya van a ir los cuatro a hacer su partido. Dani le estamos viendo muy bien buscando la pared izquierda todo el rato. Y de ahí Vicente, cuando tiene ocasión, que le da ritmo adelante. Bueno, pues llegó Raúl Ibáñez a esa pelota. Qué bien lo hizo ahora Marcos Plaza metiendo esa pelota al choco. Preciosa de nuevo la definición. Después de que Raúl Ibáñez llegara a esa pelota abierta. Sí, una dejada que no nos esperamos nadie, ¿no? Pensamos que iba a ir a golpear atrás y de repente se la ha sacado de la chistera, esa dejadita con la izquierda. Y bueno, ha pillado desprevenidos. Sobre todo a Dani Rey, que estaba ahí cerquita. Estaba ciertamente cerca, es verdad, Dani Rey, pero... Sí, si no te la esperas al final, te pillan un poco de contrapié y ya no hay tiempo de reaccionar. Bueno, pues es 13-20 este punto. Lo necesitaban desde luego los jóvenes para verse un poquito más cerca del final y tener esa inyección de ánimo. Y además ahora con este tanto de saque... Sí, un saque muy bueno, ¿eh? Un saque va a morir prácticamente en el 8, la izquierda, y Dani no ha podido llevar la buena. Pues va a ser el último saque para David Vicente en este partido. Que la verdad, no han... No ha... 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 No ha habido muchos puntos de... No ha... De saque. Y quizás la semifinal, el primer primer día, ¿no? De David Vicente y Marcos contra... Sí. Contra Sergio Baños y Corta, que... Que sobre todo en la primera parte, pues... A Sergio le dimos un poco con dudas y le costó un poquito más. Pero realmente los partidos que hemos visto durante todo el fin de semana han sido... Han sido muy competidos y muy buenos partidos. Bueno, pues final, final del partido. Final de esta final. Valga la redundancia de... Pelota mixta del torneo de la pandemia de San Mateo con victoria... De David Vicente y Marcos Plaza sobre Raúl Ibáñez y Dani Rey. Pues sí. 22-13, partido bonito. Han terminado imponiéndose los jóvenes. Sus pronósticos al final... Mira, al final, ¿eh? Bueno. Hemos terminado olvidando eso del mal del comentarista. Sí. Así, ¿no? Tal como empezamos el fin de semana. Porque vaya bien estuvimos. Malo, malo. No acertábamos una, la verdad. Pero bueno, Pedro. Yo creo que lo que hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, se preveía que los jóvenes iban a dominar el partido. Que los rojos iban a vivir a base de los errores de David y de Marcos. Y bueno, al final creo que se ha cumplido, ¿no? Tanto Raúl como Dani han hecho su partido. Creo que han competido muy bien. Lo han dado todo en la cancha. Pero, pues al final, la velocidad que le dan los jóvenes hoy en día, pues, tanto David como Marcos, pues ha sido un poquito la diferencia que ha marcado el final del partido. Bueno, David, pues con esto decimos adiós a este magnífico fin de semana. Muchas gracias por contar con tu presencia, por ayudarnos aquí en esta retransmisión. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío, Pedro. Y nada, pues muchas gracias y nos seguiremos viendo por ahí en los frontones, ¿no? Seguro que sí. Hoy voy a la barraga, así que aquí te espero. Muy bien. A ver si nos podemos tomar un gas, una Coca-Cola o algo por el estilo. Lo que sea necesario para acabar el fin de semana. Por lo tanto, bueno, muchas gracias, que vaya muy bien el fin de semana. Y ahora enseguida vamos con la entrega de premios. Pero antes, tenemos un par de entrevistas para enseñarles. Con el patrocinio de Logroño Deporte. Con el patrocinio de Logroño Deporte. Bueno, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con los ganadores del torneo de Brota Mixta de la Ventimia San Mateo 2023. Con David Vicente y Marcos Plaza. Chicos, felicidades. Lo primero, ¿cómo ha ido el torneo y este partido en particular? Bueno, el primer partido fue más fácil de lo que pensábamos. Y este ha costado un poco más, pero aún así hemos sabido resolverlo bien. Sí, al final, hay otro partido igualado. Luego al final no hemos conseguido escapar, pero bueno, ha habido tantos que han estado bonitos y peleados, así que contentos, por lo menos. Estaba comentando antes con David Merino, que sé que le conocéis, que sobre todo tú, Marcos, tenías algún tipo de problema en la mano y que venías un poco ahí, ¿no? Estaba todo el verano un poco justo y ahora llevo unos tacos demasiado para jugar con estas pelotas y entonces pues cuesta, cuesta un poco volver a adaptarse, pero bien, ya mejorando. Y tú David, nada, dominando ahí en tus cuadros delanteros, que es donde más como te sientes, ¿no? Sí, le he cogido bien la pelota de volea y a partir de ahí ya hacia adelante. Bueno, pues nada, chicos, pues a disfrutar de esta victoria, que es más que merecida. Y no sé si tenéis todavía algún concierto para disfrutar, no sé si todavía queda algo, pero bueno, si podéis. Y si no, pues nada, que vaya todo muy bien, chicos. Felicidades, insisto, y a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir también con la siguiente entrevista, porque va a venir ahora mismo con nosotros el concejal de deportes del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, que ya se viene por aquí. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, muy buenos días. Bueno, un torneo en el que ha colaborado intensamente el Ayuntamiento de Logroño y que, bueno, ha sido todo un éxito. Solo con ver aquí a la gente que ha venido, bueno, pues entiendo que estaréis satisfechos. Lo estamos, al margen de la, cómo no, cesión de la instalación. Un frontón que llevamos todos los logroñeses en el corazón. ¿Qué significa tanto? Hemos dado un paso adelante para, de la mano de Rioja, sí, de retransmitir los tres partidos por televisión en directo. Creo que ha sido de la agrada de todos los aficionados a la pelota. Hay que poner en valor no solo la pelota profesional, sino también la aficionada. Hemos tenido pelota de élite, pelota mixta, y bueno, estamos encantados. La verdad es que tanto el alcalde como yo, en condición de concejal de deportes, nos hubiera gustado estar ayer para también apoyar en directo a las chicas, a las mujeres que también están haciendo un brillante papel en pelota. No fue posible, estábamos en Madrid en un tema de celebración de municipios, pero estamos aquí hoy y de verdad muy contentos y con la intención de continuar el año que viene recibiendo la pelota en directo y apoyando a la federación y a los pelotadores más jóvenes. Bueno, pues ojalá así sea. Yo también te quería preguntar un poco por cómo han sido estas fiestas de San Mateo, que entiendo que han sido un poco largas, pero bueno, se cerraron el viernes, pero bueno, también con este torneo que lleva el nombre de Damentinia San Mateo. Claro. Bueno, pues entiendo que se cierra un poquito esta semanita, que ha sido intensa, pero también entiendo muy especial, ¿no? Sí, sí, una semana muy especial. La verdad es que llevamos como equipo de gobierno apenas dos meses, tres meses, y bueno, pues sacar adelante a San Mateo con las novedades que hemos podido llevar a cabo, por ejemplo, con los dones, las carrozas, la mejora de los conciertos. Ayer noche cerramos con un concierto de la Pegatina Espacio Peñas con más de 8.000 personas. Esta mañana estábamos ya limpiando y recondicionando toda la zona verde y alrededores para dejar lo impoluto que puede ser volver a ser paseable, que ya lo es. Y estamos satisfechos con las fiestas, pero también somos ambiciosos y el año que viene queremos seguir mejorando, innovando. Quiero agradecer aquí el trabajo de los medios de comunicación para llevar las fiestas de San Mateo a cualquier punto, incluso a las personas que están hospitalizadas o en su casa y que pueden verlas mediante radio y televisión, es importante, como el de la policía, los bomberos, la protección civil, personal de festejos, limpieza, no me quiero dejar a nadie. Y de verdad que unas fiestas brillantes, gracias a los logroñeses, por el civismo con el que las han desarrollado, y a mucha gente que nos ha visitado. El año que viene estaremos aquí con el mismo corazón abierto, con las manos abiertas y también con mucha pelota aficionada y profesional. Bueno, pues ojalá sea. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia. A vosotros. Por apoyar a este tipo de torneos que, lógicamente, mantienen vivo, no solo a la pelota y al deporte tan tradicional aquí en La Rioja, sino también a todas las fiestas de San Mateo y a todos los logroñeses y riojanos que acuden a verla. Muchas gracias, Miguel, insisto. Y les dejamos ahora con la entrega de premios de este torneo de la Vendimia San Mateo 2023. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, pues reciben el premio los primeros pelotares que han disputado el partido de esta mañana, que son Sergio Gutiérrez, que ha jugado con Jorge Altuzarra y Jorge Fernández, que ha jugado por su parte con Javier Altuzarra. Ambos pelotarios vencedores son los que ven en el centro de la foto, también con la compañía del director general de Deportes del Gobierno de La Rioja, con el hombre que hemos hablado, con Miguel Saiz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño y también de festejos. Y ahora será el turno de los pelotarios que han participado en la final de la pelota mixta. Los subcampeones que ahora entrarán a recibir su premio, Raúl Ibáñez y Dani Rey. Con un frontón del Rebellín que presenta muy buen color, muy buen ambiente y esa ovación para ambos pelotarios que hoy no han conseguido imponer la ley de la experiencia ante dos jóvenes pelotarios que han dado un excelente nivel, pero que ahora, por el momento, están recibiendo sus respectivos trofeos como subcampeones de esta final del torneo de pelota mixta. El torneo de la Vendimia San Mateo 2023. También con sus respectivos premios de Río Verde, patrocinador del torneo. Y ahora turno para recoger su trofeo para los protagonistas con los que hemos podido hablar hace escasos minutos, tanto David Vicente como Marcos Plaza. Los dos jóvenes de 17 añitos, dos de las mayores promesas de la pelota riojana, saltan para recoger su trofeo como vencedores de este torneo de pelota mixta de la Vendimia de San Mateo 2023. También sus respectivos premios materiales de Río Verde. La ovación de todos los presentes y la foto para el recuerdo a la que ahora se sumarán también los pelotarios que han participado en el primer partido de esta mañana de domingo. Con esta preciosa imagen nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Quédense con estas caras. Y hasta la próxima. Con el patrocinio de Logroño Deporte.